Saludamos también la presencia de los directores, profesores de Sinfonía por el Perú, Núcleo de Miraflores. Distinguidos, padres de familia, integrantes del Núcleo de Miraflores de Sinfonía por el Perú. El Núcleo de Miraflores nace en mayo del 2011 como iniciativa del tenor Juan Diego Flores. En la actualidad, este núcleo cuenta con cerca de 100 niños dedicados al aprendizaje de la música quienes participan activamente en clases ininterrumpidas que van de lunes a sábado en el Centro Comunal Santa Cruz. Señoras y señores, antes de ceder el uso de la palabra, quien representa a nuestro alcalde en esta ceremonia, saludamos la presencia del señor Miguel Molinari Portal, director ejecutivo de Sinfonía por el Perú, Núcleo de Miraflores. El aplauso para ella. Se va a dirigir a todos los presentes la señora Crisia Málaga Newton, gerente de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar aquí. Solo quería decir que agradezco enormemente su presencia, que estén aquí apoyando a sus niños como siempre. Hemos visto cómo han crecido, cómo se han desarrollado, cómo han pasado de aprender unos pequeños acordes a ahora interpretar canciones completas a diferentes voces en cánones o han aprendido a tocar canciones de música clásica, de música contemporánea, de música criolla. Creemos realmente que esta formación musical los va a ayudar en el desarrollo de toda su vida. Así que agradezco mucho ese esfuerzo y el compromiso de la Municipalidad de Miraflores de seguir apoyando la formación de musical porque creemos que es un vehículo para el desarrollo de sus niños y esperemos muchos otros que se interen próximamente al núcleo. Muchas gracias. Muy buenas noches, buenas tardes, noches a todos ustedes. Niños, ¿cómo están? Señores padres de familia, a todos los aquí presentes. Siempre es emocionante una presentación de nuestros niños. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con los padres de familia, como siempre lo decimos, con los instructores que hacen un trabajo fantástico y muy importante porque ellos son los que tienen el contacto diario con los niños, con el director del núcleo y con todos los que hacen posible este esfuerzo. La Municipalidad de Miraflores, por supuesto, nuestro socio, nuestro aliado. En este núcleo tenemos ya 13 núcleos, pero este año seremos por lo menos 16 núcleos. Tenemos una escuela de lutería, más de 2.000 niños involucrados a nivel nacional. Seguimos creciendo. Tenemos el sueño del centro de estudios académicos y muchas cosas más. Es recién el comienzo, los primeros pasos de este proyecto social. Este proyecto, como lo dice nuestro presidente Juan Diego Flores, un proyecto social de gran magnitud que busca el desarrollo de nuestros niños, que son el futuro del mundo, a través del poder transformador de la música. De eso se trata. Somos una gran familia, un gran equipo y el reflejo de ese resultado es producto justamente de ese trabajo en equipo. Así que el aplauso es también para todos ustedes, los padres de familia, que nos acompañan y nos apoyan permanentemente en este trabajo que es Sinfonía por el Perú. Muchas gracias. Efectivamente estamos muy contentos. Hoy es un día de celebración. Son tres años de algo que empezó con un sueño. Realmente ha crecido muy rápido. Ha pasado muy rápido esos tres años en el que estos niños que están aquí, que ustedes van a poder observar todos los progresos, pues han venido esforzándose y han tenido la perseverancia de continuar día, semana, mes y como bien han dicho anteriormente, si no es por el apoyo de los padres y el compromiso de los padres con el proyecto o este maravilloso proyecto que no tiene comparación. Nunca había, desde mi punto de vista, pasado algo así. Una revolución musical tan grande como Sinfonía por el Perú. Pues estos niños hoy van a compartir lo que venimos trabajando incansablemente. Tenemos algunos niños que han empezado hace tres años, luego otros niños que se sumaron en el camino el segundo año y unos niños que ha ingresado hace poco, en agosto. Y hoy es muy especial este concierto porque por primera vez vamos a compartir con ustedes tanto nuestra orquesta y nuestro coro. Vamos a mostrarlo como siempre ha sido. Pero por primera vez vamos a poder mostrar el trabajo de un precoro y una preorquesta. Porque en la última convocatoria disminuimos la edad para poder tener niños más pequeños y formarlos más tiempo. Es así que por primera vez tenemos cuatro agrupaciones ya en el núcleo. Y tenemos proyectos para seguir creciendo. Tenemos un proyecto para formar una orquesta prejuvenil o una orquesta juvenil dentro del núcleo. Quiero con mucha emoción iniciar este concierto con la participación del precoro a cargo de su director, el maestro Lincoln Anaya y en el acompañamiento del maestro Brian Power. Un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Hemos trabajado con el precoro canciones acorde a sus capacidades estoy seguro que a partir de aquí vamos a evolucionar mucho. Empezamos con una pequeña canción de la que me atreví a cambiarle la letra porque es una canción tradicional estadounidense. La siguiente canción El Cucú Es una canción alemana muy simple pero a la vez muy bonita que introduce a los alumnos en el canto coral a dos voces. El disco es de hierrante roda y grita por el cielo que va rápido a estrellarse con su corita de fuego quiero pensar un deseo mientras que durará su brillo más se apague en un instante quien sabe donde se ha ido la 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 donde se ha ido la 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 ya se ha dormido en nuestras presentaciones siempre tratamos de integrar a nuestros distintos elencos instrumentales y vocales y esto no va a ser la discusión así que nuevamente ustedes van a ver cerrando este este concierto y los voy a adelantar a los niños de los diferentes elencos integrados en un en un gran final para este concierto. 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 concierto 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 ものoy El sol amarillo y un sabor azar, cielo con su brillo, en arte y cristal. No vaya con mi marco y tengo aquí un asiento, el héroe de patrón para los perineros del cartón. Mañana por la mañana cuando se ve ante el sol, me iré lleno a tu esquivar con mi nueva tripulación. Remarán pronto mi gorra, mi gorra de capital, en la blusa marinera, me volví de junto al mar, junto al mar. Con tu alma. ¡Aplausos! 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 Esperamos que disfruten mucho de esta selección que hemos preparado. Vamos a iniciar con ¡Qué bonita bandera! ¡Aplausos! 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 Amén. 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 Del compositor múltiple ganador del Oscar por música de películas, por Tiburón, La Guerra de las Galaxias, Superman. Múltiple compositor de música para orquesta, para películas. Hemos escogido el tema del parque jurásico y es muy interesante poder apreciar tanto esto como en otras piezas que vamos a interpretar, la capacidad de describir, de transportarnos a lugares. En este caso, la llegada de la iglesia, los chicos, esta obra, este fragmento, esta adaptación, toca un tema que nos transporta a un mundo nuevo, a una isla quizá perdida. Y eso es una particularidad maravillosa de la música que nos puede tardar a diferentes momentos y épocas. Así que, una adaptación de la obra del maestro John Williams, la música de la película Parque Jurásico. 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 La música de la película Parque Jurásico.